¿Veux, eh? ¿No son fenomatozoides? Sí, sí. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Qué guapo! Después se pasareu los vídeos, ¿eh? Sí, yo creo que... ¡Ah, sí, sí! ¡Pot ser, pot ser, pero... Pero, voy a decir, no están pas picando los ojos. ¡Para pica o no pica el... ¡Pas, pues, por ahí! ¡Només se en puede posar un! Y tampoco van en línea recta. Y no me gusta suena puja a tu ya no. Pero yo he visto un cachucat a fraco y suena. Por tanto, ya suena puja a tu. Podría ser. ¡Ahí, pero no entra! ¡No entra! ¡Está grava! Sí. Es que en verdad va súper bien, porque es como una pantalla que tothom pot veure. ¡Com juguen! Si vols posar un home a tots, Núria, va. ¡Pengeu el peix! Es que no tinc camp la part pasada, alucinadora. ¡Tengo a ver la luz!